...operativo especial, manteniendo por supuesto la alerta en la corporación, particularmente en la Comisión Estatal de Seguridad, que es a la corporación que se ha venido agrediendo desde la semana pasada. Hemos tenido avances en el primer evento, la captura de algunos de los responsables, seguimos trabajando, no vamos a bajar la guardia, esto no va ni a desanimar a la corporación, al contrario, yo debo reconocer, agradecer y felicitar la manera en como la corporación ha respondido ante estas agresiones, que son fruto del trabajo que estamos realizando para desarticular, para mermar las capacidades, para enfrentar a la delincuencia organizada. Ayer, en los eventos que tuvimos, hemos logrado algunos aseguramientos, hemos asegurado tres vehículos, cuatro armas, dos armas cortas, dos armas largas, esto también nos va a permitir engrosar y reforzar nuestras investigaciones para determinar la responsabilidad y las autorías de estas agresiones. afortunadamente, todos los elementos de la policía, tanto estatal como municipal, están fuera de peligro, han salido ilesos, incluido el menor, el hijo de nuestro compañero policía estatal, que se le lesionó el cuello por las esquirlas de las balas. Estamos entonces en una actitud de echarnos para adelante, todos, de no bajar la guardia, de seguir enfrentando a la delincuencia organizada y por supuesto que vamos a dar con los responsables, como hemos venido haciéndolo en los casos que atendemos y por supuesto que particularmente cuando se atenta contra un policía, las corporaciones, todas, son muy solidarias y nos ayudan a encontrar a los responsables. Bueno, precisamente por esto, algunos iban a hacer una huelga, incluso a hacer un paro. ¿Qué se les va a decir a estos? En realidad no hay ninguna información sobre eso. Hay una policía que pidió así lo político. ¿Qué pasó con él? Bueno, la Fiscalía deberá responder cuál es el trámite en el caso. ¿Y Óscar Osparicio? Los agentes estatales se le han pasado señalando que no tienen el apoyo de los mandos, ¿no? Ajá. Y esos son los motivos que los hayan atacado. Eso es parte de la campañita. Sin embargo, no se ha visto la presencia de Óscar Aparicio Vendaño. ¿No ha estado en Ciudad Fares tras una semana de ataques consecutivos? Sí, estará por aquí precisamente el día de hoy, Aparicio. Hay un operativo especial. Le hemos solicitado a todos los comandantes que reforcemos los operativos de búsqueda en Ciudad Juárez. Oiga, ¿el compañero que falleció no se le hicieron honores? A todos los policías que fallecen se le hacen honores. ¿El de las tres que falleció aquí en Ciudad Juárez no se le hicieron honores? ¿Al municipal sí? La Fiscalía del Estado podrá responder qué ha sucedido en ese caso. Recuerden que hay dos trámites importantes, siempre en esos casos. Uno, solicitar la autorización de los familiares, siempre. Cuando las familias no quieren, tampoco se realizan. Por respeto a la decisión de los familiares. En este caso no sé cuál ha sido el motivo, pero la Fiscalía podrá darles información. ¿Las bajas ya terminaron? ¿Las bajas en los empleados en el problema del Estado? Bueno, el recorte ya está dictado, es un adelgazamiento del 20% en las áreas administrativas dentro del personal de confianza. Y es un proceso que ya inició y que conforme se van generando las liquidaciones, se va desahogando. No hay propiamente una fecha límite, habrá un proceso gradual en el que esto se lleve a cabo. Lo que se cumplirá, pues es el objetivo del 20%. ¿Cuántas personas han ido a bajas en el momento? Todavía no tenemos el cuidado. ¿Están preparados para la caravana, en la llegada de la caravana, señor? ¿Están preparados hasta Chihuahua para esto, para la llegada de los caravanas de los migrantes? No sabemos si escogerán la ruta de Chihuahua primero, si cruzarán por aquí. Si así es, Chihuahua debe recibirlos con solidaridad y debemos ofrecerles apoyo, alimentación, cobijo, hospedaje, apoyo, lo que podamos hacer. Entonces, no debemos de perder nunca el sentido humanitario, ni la acción solidaria como mexicanos y como chihuahuenses. ¿Hay capacidad? Sí, la sociedad chihuahuense siempre ha estado lista y dispuesta a ayudar. Y yo convocaré, si esta es la ruta que se escoge, voy a convocar a toda la sociedad chihuahuense, a todos los sectores, cámaras, organismos, voy a convocarlos a que los recibamos y que les ofrezcamos la ayuda que nosotros pedimos para los nuestros cuando están en circunstancias similares en el otro lado. Pero México no puede actuar de una manera en el tema migratorio cuando se trata solo de con nacionales y olvidarnos de la solidaridad cuando se trata de otros países. Tenemos que ser en esto muy consecuentes y muy congruentes. Estados Unidos tiene derecho a cuidar sus fronteras, sí, pero nosotros tenemos el deber y la obligación de ser solidarios siempre con un Estado que invariablemente, históricamente, ha sido un cruce fronterizo para la migración. Así que nosotros estamos siempre listos y dispuestos a apoyar. ¿Y hay alguna inversión destinada para este tema? ¿Alguna inversión en este particular? No, no tenemos ninguna inversión destinada porque ni siquiera estaba programado. ¿Y muestra la posibilidad de que se queden a vivir aquí en Ciudad Juárez? No, eso no lo tenemos contemplado. ¿Hay algunos edificios para que pudieran llegar los migrantes en caso de que pasaran por aquí en Juárez? ¿Cómo? ¿Hay edificios, albergues? Bueno, podemos convocar en gimnasios, podemos habilitar instalaciones. No faltará, no faltará, no debe nunca cerrarse a las cuadraturas de las instalaciones. Ahí van a sobrar espacios donde podríamos darles hospedaje en su caravana. Bueno, hablando de inversiones, el presidente aquí está anunciando Hay un incremento en Prospera. Nosotros hemos quedado con él de atender de manera conjunta el tema de pensión a adultos mayores. Ellos han comprometido recursos de 68 y más. Nosotros vamos a mantener nuestro apoyo a los adultos de entre 65 a 68. Mientras haya esa evolución, es un acuerdo que hemos tenido. Y por supuesto que incrementar Prospera es muy importante. Lo más importante es que será un programa de carácter universal en el que el gobierno de Chihuahua también estará participando, colaborando y asegurándonos sobre todo que, como él me lo pidió, nos cercioremos y nos aseguremos de que efectivamente lleguen directamente los apoyos a las personas, que no se haga uso político, electoral, faccioso. Y claro que yo me he comprometido a apoyar y a asegurar que esto no se use política ni electoralmente y que lleguen a las personas estos apoyos. Gobernador, ¿ya deslindaron a César Duarte del PRI? ¿Su opinión sobre esto? Pues ya es un paso que anuncia finalmente el deslinde del PRI de César Duarte. Y yo pienso que ya no solo Peña, sino el propio PRI cada vez está oyendo más pasos en la azotea. Se tardaron dos años en un proceso de suspensión de derechos. No es casual que un mes y medio antes de irse Peña suspendan derechos a César Duarte. Lo cual quiere decir que ante la eventual extradición que nos ha ofrecido el próximo presidente de la República, el licenciado López Obrador, se quiera que Duarte comparezca ante los tribunales sin su calidad de periodista distinguido que ha mantenido hasta el día de ayer. Entonces es un paso interesante. Realmente yo digo que es admonitorio de lo que viene ante un anuncio como el que ha hecho el presidente electo. Bueno, pues es uno de los pasos ya de respuesta, creo yo, a esa expresión pública del asunto que abordamos en nuestra reunión, el López Obrador y un servidor. ¿Sobre este evento, señor? Gobernador, ¿de cuánto va a ser el monto que se va a dar el gobierno del Estado con el ajuste del presupuesto? ¿Hay alguna cantidad? ¿Que generemos de ahorro? Sí. Estamos buscando generar un ahorro superior a los mil millones de pesos. Si realmente se cumple toda la meta del 20% que hemos ofrecido públicamente es nuestro compromiso. Colocar esos mil millones de pesos dentro de la bolsa para inversión. O sea, lo que consigamos de ahorro, si son mil, mil cien, mil doscientos, lo que consiguiéramos, o más, directamente a la bolsa de inversión normal estatal para generar mejores servicios, particularmente abasto de medicamentos. Es otro acuerdo, por cierto, que tuvimos el presidente López Obrador, el presidente electo y yo, de ir juntos en la estrategia de compra de medicamentos, yo le hablé de este ahorro precisamente. Él se quedó muy reconocido del esfuerzo que Chihuahua está haciendo adicional al que ya habíamos hecho. Y lo va a poner como un ejemplo de lo que debieran hacer todas las entidades federativas de ajustarse el cinturón, como se dice, apretarse el cinturón para conseguir más recursos y todos conjuntarlos y conseguir mejores servicios, pero también un monto mayor de inversión en obra pública. Por todos lados la medida es correcta y eso es más o menos el cálculo que tenemos de la ahorra. ¿Sobre el evento? Este evento es muy importante porque aquí hay una reposición del colector. No es como se ha dicho, una remodelación. Estamos reponiendo el colector, estamos reponiendo toda la tubería. Esto trae un beneficio muy importante a cerca de 30 mil personas porque esta es una de las principales avenidas y precisamente buscamos mejorarle las condiciones a la gente en términos de drenaje pluvial. Yo debo decir que aquí ha habido varios hundimientos, ustedes mismos los han reportado, tres hundimientos en esta zona. Aquí hay una infraestructura de tubería que estaba totalmente abandonada, no se pudo poner recursos para instalarla. Está evaluado, el rescate de la tubería que hemos hecho está evaluado como en 70 millones de pesos más otros 12 millones de pesos de las aperturas de la franja, que son 82 millones de pesos. Es una inversión muy importante, más de 80 millones de pesos para la reposición de todo el colector. Ahora hablaremos precisamente de las características de la obra, porque esto lo que permite es precisamente continuar las obras de alcantarillado por un lado y luego también de pavimentación en el bulevar Teófilo Borunda. Es muy importante reponer los colectores antes de hacer obras de pavimentación. ¿Por qué? Porque luego se invierten muchos millones de pesos y al rato está partido todo, porque no se repara lo de abajo. Entonces nosotros estamos reparando lo de abajo y luego ya le entramos también a lo de arriba. Este proyecto continúa esta vialidad de la Cámara de Morín. Muchas gracias. Respondió a las recomendaciones de la Cámara. Gracias.